Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal de esta nueva temporada 3 de Rainbow Six de este año 7. Hoy, en este vídeo, bueno, hoy, realmente, estáis teniendo un montón de vídeos de contenido. Ya sabéis que antes de publicar este se habrán publicado muchos otros, así que ir y echarles un vistazo porque al final son los vídeos más importantes comentando todo el contenido que se viene a esta temporada 3, ¿no? Brutal Sword, que se me olvidó en el anterior vídeo el nombre. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. En este vídeo, amigos y amigas, vamos a probar las nuevas Granadas Pemps. Básicamente, son Granadas de Thatcher que tiene tanto Nook, que tiene tanto Leon, que tiene Dokaibi, que tiene Griflo, que tiene Montagne, me dejaré alguno. Que, bueno, son utilidades, es una nueva utilidad que llega Rainbow Six como dos, son dos Granadas que tiene cada personaje y que son, pues eso, son Granadas Pemps, que, pues obviamente no es tan tocha como la Granada Pemps de Thatcher, sino que es un poco más pequeña en el sentido de que tiene menos alcance, tiene menos duración de muteo y ese tipo de cosas, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Mira, aquí no tienen muteado ni nada, así que puedo abrir del tir, la verdad. Yo igualmente, sí, dale, dale. Sí, sí, sin problema, sin problema. Luego sí, eso se lo podemos pedir. Luego sí, eso se lo podemos pedir para que veáis. Vale. ¿Ok? Por ejemplo, eso lo puedo inhibir con la... Pues no. Me he comido una gran mierda, amigos. La verdad, me pensaba que sí, la Arunia que sí, pero no. La verdad, la Arunia... La Arunia sinceramente no. Vale. Perfecto. ¿Dónde vas, amigo mío? Mira, ¿lo veis? Y se queda, pues eso. Al final, hace la misma función que... Espero que ha entrado, bro. Increíble, la verdad. Grande, guapi. Creo que esta persona... Creo que esta persona es de Xbox. Tío, fíjate lo que te digo. Creo que es de Xbox, la verdad. Nos acaban de ganar. Pues eso, sinceramente. Una ronda que estaba hechísima. Le voy a decir que... Can you pick bandit o kite, please? Pick. No. Pick. Vale, me voy a pillar otro personaje. Por ejemplo, Knock, que es absurdo, obviamente, que utilice esto, pero... Yo qué sé, ¿sabes? Las tiene, ¿no? Perfecto. A ver si se pillan un bandit o un kite. Le voy a decir... Realmente lo sabe, bro. Realmente lo sabe. No, jodas, quiere decir... Pero bueno, vamos a ver si se pillan un bandit y un kite y podéis realmente ver el funcionamiento. Aunque ya lo habéis visto. Al final es una PEM normal y corriente que hace el mismo trabajo que Thatcher, pero siendo más pequeña en todos los sentidos, ¿vale? Dura menos, lo que es el tiempo de... De tal... Pues en este caso de inhibición, entre comillas. Y, obviamente, el alcance, ¿vale? Pero, tío, a mí esto me encanta porque es que es una nueva utilidad. Y creo que ahora Thatcher se va a utilizar muchísimo más. Y, no sé, me parece algo muy bueno. Que lleguen este tipo de cosas R6 me parece algo muy tocho. La verdad, me parece algo bastante, bastante tal. Así que, bueno, diría que ya está esta persona aquí, pero supongo que tendrá que entrar y demás. Así que vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ir directamente con la ronda. Vale, amigos, vamos allá. He hablado con los guiris, con mi maravilloso inglés. Y van a ir a poner un caíz en túnel. Bueno, esto realmente no lo he dicho yo, lo ha dicho Zina, un colega. Pero yo he dicho que se pillen un caíz y un bandita. Así que, oye, contento y feliz de que me hagan caso. La verdad, es increíble, maravilloso. Vete conmigo, vete conmigo. Vale, a ver, ¿han puesto esto? No, que no rompamelo, que no sea tan sumamente retrasado. Ah, ¿no han puesto un caíz aquí? ¿Pero qué dices? Pero, hostias, ¿no han puesto...? Joder, pues no me han hecho... No, no, vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. Vente, 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 vente. ¡No! La madre que me parió. La madre que me parió. ¡Ah, pero no! ¡Ah, pero no funciona con las trampillas! ¡No funciona con las trampillas! ¡Hostia! ¡No funciona con las trampillas, bro! Esto no lo sabía. Realmente. ¡No funciona con las trampillas, tío! Me pensaba que sí funcionaba con las trampillas, chavales. La verdad. ¡Guau! Pues mira, pues... Realmente nos llevamos ahí un... Un este, sinceramente. Me pensaba que sí iba... Que sí iba a funcionar, tío. La verdad. No ha funcionado, sí, sí. No ha funcionado. F2P, sí, totalmente, tío. La verdad. Me fui completamente... Me fui completamente... Pues eso. Pues yo que sé, la verdad. Ojo. Espérate que Kuali todavía me mata, ¿sabes? Maravilloso. Bueno, pues este tiene que estar por aquí, ¿no? Ah, bueno. Se estará con el defuser, bueno, tío. Bueno, pues oye, me sorprende que las PEMs, tío, no afecten a las trampillas, tío. Guau, la verdad. Oye, pues mira, tú la has visto, Kuali, pero no sabía, ¿eh? Las PEMs no funcionan con las trampillas, Tina. Qué locura, tío. No sabía, no sabía, tío. Sí, sí. Literal. Píllate... No funciona o la pusieron en un lugar donde no se puede romper. No, no, yo tiré literalmente la PEM arriba de la trampilla, quiero decir. Yo creo que tiene suficiente alcance como para poder inhibir eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero no, eso significa que no funciona contra trampillas, la verdad. Me voy a pillar a Griflo, que también las tiene, y vamos a ver a dónde van y tú me sigues, ¿vale? Y abrimos cualquier cosa. Perfecto. Vamos allá, amigos. No sé, me ha parecido bastante raro, pero sí, por lo que parece. Oye, de verdad, es que si supiese inglés a lo mejor se lo digo. Pero, tío, aparte de que soy súper lento escribiendo, me ha pegado un susto el guama y que flipas, tío. Y lo he tenido que matarlo siendo. Tipo, es que, de verdad, yo sé que esta persona nunca me va a entender y nunca va a ver este vídeo, pero no sé ni a quién he matado, pero he matado sin querer al guama, tío. De verdad, lo he matado por susto y por precaución de que no me matase, porque quería ver si funcionaba y efectivamente no funciona. Así que, oye, aprendéis vosotros algo que me estáis viendo y yo también, porque era algo que no sabía. Así que, curioso dato, amigos. Curioso dato sobre las PEMs, ¿vale? Diría que eso, diría que tienen estas granadas unos ocho o nueve operadores, ¿vale? Y son dos, son dos. Así que, oye, está muy guay. Sobre todo por lo que os he dicho. Porque al final, pues yo qué sé. Por ejemplo, si quieres, en este caso, abrir cualquier bridge o lo que sea, lo puedes hacer con estas PEMs sin necesidad de, en este caso, ir con, ir con, con, con Thatcher, ¿sabéis? Entonces, la verdad que está bastante bien. No sé si habrán ido a reforzar túnel, tipo, a electrificar túnel, la verdad. Yo creo que no, diría. A ver. No, no lo han electrificado, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a, vamos a abrir trampillas y ya está. No tienen electrificado ni nada. Bueno, mala suerte. Melo está arriba, ¿no? A ver, esta gente está jodeando todo esto. Me da un poco de pereza, la verdad, porque me va a matar. Me van a matar. Me van a matar porque tengo ahí al lesión, ¿sabes? Y esta zona es un poco chusta para pushear y para hacer todo. Así que me voy a ir con Melo. Vamos a ir a fraguear, amigos. Tenemos al lesión aquí delante, ¿eh? Vale. A ver si me piquea. Vale, se ha ido para abajo. ¿O qué? ¿Puedes abrir? A ver si puedo abrir la trampilla, ¿cuál es? Me encantaría, ¿verdad? No, no se le escucha. Vale. Ok. Aquí no hay nadie, perfecto. Vamos a pushear esto. Ah, mira, sí, ya está mi colega por aquí. Me encanta. Vale. Corta esta. Perfecto. ¿Cómo se va este arma, eh? Vale. Viene ahí. Muerto esto. Vale. Perfecto. Aquí está arriba, ¿no? Ese es el lesión que está en escaleras. Ok. No sé dónde está el lesión, ¿no? No sé si bajará. Tiene el fuser. Vale, está muy sola, ¿eh? Yo he vendido, o sea, y tengo que meterme, ¿eh? Ok. Vale. Sí, está más chile, está más chile. Voy a tirar una a esta. Entra y planta, mío, mío. Entra y planta. Sin ningún problema. No puedo entrar por otro sitio que no sea aquí. Vale. Ok. Me voy a cubrir de principal. Vale. Ah, no, está aquí. Curioso. Ok. Está viendo con el puto aparato ahora. Vale, chile. Vamos a esperar a que se tire esta. Buena. Buena. Perfecto, amigos. Buenas, Ronda. Sí, señor. No hemos probado muchas PEMs. La verdad, me he dedicado a frayar. Me puede. Me puede mi ansia, ¿no? Pero, pero bueno. Pero bueno. No pasa nada. A ver, voy a ver si se pueden pillar ellos. Bueno, realmente no voy a molestar. Ya sabemos el funcionamiento. Ya lo hemos visto. Y ya está, ¿no? Tipo, al final, es una gran PEM. Normal y corriente, al fin y al cabo, ¿no? Así que, oye. Igualmente, yo me voy a pillar Bandit en todas las rondas. Por si ellos se quieren pillar estas granadas y quieren hacer algo. Parece ser que se ha caído uno. Por eso han parado esto. La verdad. No tengo ni idea. Se acaba de ir uno. No sé por qué se ha ido. Pero bueno. Yo me voy a pillar un Kaid. Para un Bandit. Un Bandit mejor. Es mucho más simple y demás. Y vamos a probar esto, ¿vale? Yo igualmente voy a jugar ya normal. Y eso. Por si se pillan ellos PEMs o lo que sea. La verdad. Así que, vamos allá. Eh, pues sí, chavales. Me lo acabo de decir. ¿Y sabéis lo que ha pasado con la trampilla? Lo más seguro. Es que, claro. Es imposible que realmente la PEM no pueda quitar un Kaid o un Bandit de una... O un Kaid, en este caso, ¿no? De una trampilla. Lo que ha pasado es que el Kaid no estaba bien puesto. Tipo, no estaba en la trampilla. Debajo de la trampilla. Sino que, a lo mejor, estaría, pues yo que sé. Tipo, estaría aquí en la pared. ¿Vale? Estaría aquí en el techo. Y claro, al estar ya solo un poquito lejos, como el alcance es tan pequeño de esta granada PEM, pues a lo mejor no ha alcanzado a romperlo. ¿Sabéis? Entonces, mira. La verdad, oye, no había caído y sí. Podéis ser perfectamente eso, la verdad. Así que... Perfectamente no. Es que, de hecho, lo es. Así que... Nada. Vamos a ver qué pasa, amigos. Vamos a ver si a quién, pues... Mira, ha entrado la PEM. ¡Qué guapo! Mira cómo se ve el alcance. ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, tío! ¡Hostia, se ve el puto alcance tan guapo, tío! No, no lo había visto yo eso nunca. Interesante, tío. Interesante, la verdad. Vale. Ok. ¡Wow! Estaba, estaba literalmente haciendo rappel. Maravillosa. Estaba haciendo rappel el... El coconut. Me ha pillado completamente, la verdad. No, en... Ni me acordaba, tipo, no... No he caído que me podía hacer eso. ¡Wow! ¿Habéis visto el alcance? ¡Qué guapo se ve, tío! Se ve realmente chulo, tío. ¡Qué joder! Vale, la medicina... Lo tiene complicado mi colega, tío. Con la esta. ¡Uh! ¿Qué cojones? La Ivana literalmente lo tenía a espaldas. La ha disparado. Y... Y se ha ido. ¿Sabes? No sé. Nada, te va a aparecer el blitz, amigo. Y estás bastante... Bastante... Jodido la palabra, ¿no? Mira cómo le va el tonito por abajo. Mira cómo le va el tonito por abajo. Me va a perder de escucharlo. ¿Te imaginas qué se lo hace el revolver? Sería increíble. Sería increíble, la verdad. Mira el blitz. Ay, iba para el defusion del blitz. ¡Ay! Qué pena. Qué pena. ¡Uy! Nada, lo he tenido muy difícil ya. ¡Ojo! Lo he tenido muy complicado. Nada, nada. No podía hacer nada. No podía hacer nada. Lo tenía muy difícil. No sé. Me acabo de ver el bikini. Bueno, me gusta. Amigos, me gusta. Vea, va. No sé cómo va a acabar esto, pero yo voy a intentar cerrarlo, ¿vale? Bueno, voy a intentar cerrarlo. Tampoco voy a ir en modo, literalmente, kamikaze, ¿sabéis? Vamos a ir un poco chill. Pero yo igualmente voy a seguir pillándome un kai y demás para que veamos el funcionamiento de estas pems. Porque al final de este vídeo trata de eso, ¿no? De una nueva utilidad que ha llegado a Rainbow Six, que son estas pems y que son la hostia. La verdad, a mí me encanta. A mí me encanta. Y como digo, lo de la trampilla no es que la granada pemp no pueda eliminar durante X segundos ese kai que haya en esa trampilla. Sino que, obviamente, sí puede hacerlo, pero tiene que estar muy cerca. Tiene que estar al alcance para poder hacerlo, para poder inhibirlo. ¿Entendéis? Entonces, pues eso. No estaba y, pues ya está. La verdad. Si yo pongo... Gente, si yo pongo... Claro, si yo pongo el kai aquí... Dame un segundo, ¿vale? No quiero romperle el este. ¿Vale? No quiero romperse. A ver si no se rompa. Bro, te puedes abrir, por favor. Vale. Si yo pongo el este aquí... ¿Vale? Es un poco... Diría que está bien tirado, ¿no? Bueno, para asegurarme... Voy a tirar otro. Hostia. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. ¿Lo he tirado bien o no? No sé si me he tirado bien. Yo creo que sí. Vale, quiero ver si tiran una PEM. Si pueden quitar los bandits, pero no quitar el kai. Porque el kai está más lejos que los bandits. Ah, pues no. Pues mira. Es tan fácil como ir por abajo literalmente lo que inventar esto y ya está. Hijo de puta. Joder de puta madre. Cabrón, ¿eh? Sin vergüenza. Mira cómo está abriendo con las PEMs ya. Cabrón, no pueden hacerlo igual, ¿no? Porque les está haciendo el banditrick. ¿Se puede hacer banditrick con las PEMs? Claro, como ahora se puede poner más de una batería. Qué grande, tío. Qué grande mi colega, tío. Qué putísimo grande, loco. Hostia puta, tú. Qué grande, ¿eh? ¿Cómo está haciendo el banditrick? ¿Cómo lo ha hecho? Qué guapo, tío. La verdad. Bueno. Porfa. Ok. Pues nada, pues no pueden abrir aquí. Se van a ir para atrás, amigos. La verdad. Ah, siguen muteando esto. Qué lagunas, tío. Está guapo. Mira, mira. Se ve, tú. Qué barbaridad, ¿eh? Yo voy a poder abrirse. Ah, que me he hecho contra ello, bro. ¡No! ¡Qué pena, tío! ¿Qué cojones, tú? No, que a mí, ¿sabrás? No, que a mí no se ha ni enterado, no. No, que a mí no se ha ni enterado. He matado al Grimm sin querer. Bueno, sin querer. Ha sido el primero que he visto, la verdad. Podría haber matado a otro, pero he matado al Grimm. Es que... Yo también. La madre que me trajo, tío. Pero bueno. Eh, yo qué sé, chavales. Ha sido el primero que he visto. La verdad. Ha sido el primero que he visto. Sinceramente. A ver el Bandit. Eh, me ha molado mucho lo del Bandit, ¿eh? Me ha molado mucho lo del Bandit. Sí, señor. ¡Está en garaje! ¡Lo ha visto! Vale, buena. ¡Buena! Sí, señor. ¡Qué buena, qué buena, tío! Me gusta, me gusta. Está en garaje el pavo. Se está subiendo por las escaleras. Bueno, flipas. Bueno. Perfecto. Me encanta. Vale. Pues... Seguimos en defensa. ¡Guau! Vamos a... Vamos a ir abajo. Vamos a ir... A ir abajo. Va. A ver si podemos ir abajo. Me pillo un caíz. Eh... Y vamos a ver. Vamos a ver si pueden abrir... Con... Con... Con la granada, Pem. Eh... La trampilla. Vamos a verlo. ¿Vale? Me la juego... Y tiro los dos caíz en la trampilla de cocina para verlo bien. No sé yo, eh. Es que le tendría que decir a los del otro equipo. ¿Podéis ir a la zona de cocina y tirar una Pem a la trampilla? Pero es que entre que soy literalmente un abuelo escribiendo y que me da pereza... Bro. No sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? Prefiero tener un poco de suerte, la verdad. A ver, vamos a poner un caíz, ¿vale? Vamos a poner un caíz. O no, vamos a poner los dos. Qué cojones. Los vamos a jugar y ya está. Si no los pillamos y... Y los ponemos en otro sitio. ¿Sabes lo que te digo? Y ya está. No pasa nada. Así que... Vamos a reforzar la trampilla de cocina. En la trampilla de bar. Me gustaría. A ver si van a reforzar las ellos. Aunque creo que no están yendo. La cola... Buah, la cola de reforzado. Maravillosa. Me encanta. Y la de bar la has reforzado. A ver, si refuerzo la de bar. Dime que te has ido para bar. Se ha ido para bar. ¡Ay, lo estás reforzando! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Perfecto. Vamos a... Gente, vamos a ponerla... Mira, el tío viene por la puerta. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, el tío ha puesto el caíz aquí. ¿Vale? Claro, es que tú puedes poner el caíz realmente... ¿Tú puedes poner realmente el caíz? Es que luego no voy a poder pillar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tú realmente puedes poner el caíz literalmente aquí? Incluso más. Lo puedes poner aquí, bro, si quieres. Literalmente. ¿Sabes? Vale, quiero ver si pueden abrir. Va, dime que tiene spam, amigo. Dime que el que ha entrado a cocinar literalmente tiene pems. Por favor. Joder. Ha puesto casca en la cual ahí se lo va a cargar al pobre hombre. Madre que la parió. ¿Vale? ¡Eso es! ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es lo que ha pasado. No puede abrir porque yo el caíz no lo he puesto aquí. Lo he puesto aquí y aquí. No tiene suficiente alcance. Mira, ahora sí. Ahora sí porque lo han tirado. Han tirado la granada aquí. ¿Entendéis? Interesante, la verdad. Interesante. Me gusta. Bueno. Bueno. Interesante, tío. Pero lo hemos visto. Lo hemos visto lo que me ha pasado a mí. Realmente ha sido eso. Tipo. ¿Ha entrado? Está en azul un tío, ¿no? Diría que está en azul. Diría. He hecho que es el último game el chico este. Ok. Vale. Ok. ¿Vamos a entrar por la tapilla? Ok. Vale. Voy a escena, amigo. Voy a escena. Te voy a salvar, amigo. Dame un segundo. Dame un segundo, cine, que te voy a vengar, bro. Dame un segundo, cine, que te voy a vengar, bro. No. No, me cago en tu putísima madre, bro. Lo tenía abajo. Ay. Me pensaba que se había ido con el monte, tío. Qué pena. Lo iba a vengar a mi colega, ¿eh? Nos cargamos a... Me cargaba a los tres, tío. Bueno, era uno para uno con el montaña. Ay, qué pena, tío. Qué pena. Mala suerte. Alargamos esto porque somos retrasados. Ay. Qué pena. Bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Gente. Vamos a... Nos ponemos un maestro. Es que realmente ya hemos visto... Buah. Vamos a intentar hacer banditrick. Y que se pillen ellos pimps. A ver. Yo creo que están jugando literalmente todo el game con las pimps. Así que vamos a intentar hacerles banditrick con las pimps. Como bien ha hecho mi colega antes. Vamos a intentarlo. Va. Aunque me van a abrir por abajo los muy hijos de la grandísima. Que lo hacen bien. Pero, pero. Está bien hecho. Pero nosotros vamos a hacerlo igual porque... Obviamente, ¿no? Quiero decir. Qué tonto es hoy, tío. Qué tonto es hoy. Vamos allá. Vea, va. Vamos a verlo. Ojalá me salga bien, ¿eh? Va a ser maravillosa. Va a ser increíble. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Vamos a poner esto por aquí. Maravilloso. Vale. Y vamos a poner esto por aquí. Va. Vamos a poner uno y uno. Así de primeras. Para que vengan tal. Tiren la PEM. Se confíen. Digan. Hostia tal. Qué fácil es abrir. Y qué guay. Qué buena que es esta nueva utilidad. Pero luego estoy yo. Estoy yo detrás. ¿No? Entonces, claro. Ahí se lo he complicado poco. Qué tonto. Sí, realmente tonto, ¿eh? Lo siento. Bueno, vamos allá. Vamos a salir. Ojalá, ojalá venga. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque al final están jugando todo el game. Aquí. Así que vamos allá. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Realmente podemos poner una batería ya si queremos. Pero bueno. Vale. Pues mira, va a ser la única ronda en la cual no van a venir aquí. Fíjate, ¿eh? O sea, es la única ronda, bro, en la cual no van a venir aquí. Increíble. Tío, miradme. Tipo, ¿me habéis visto, por favor? Darme un poco de juego. Coño, eso es maravilloso. Vale. Eso es Thatcher, ¿eh? Bueno, pues me han visto, bro, y le suelo a toda la polla, bro. La única ronda, tío. Venga, por listo. Es que la madre que os trajo, tío. No lo habéis jugado. Uy, que hice guadro, tú. Grande. ¿Ves? Hice guadro, tú. Pues va, chavales. Nos hemos comido un vargón, la verdad. Está aquí fuera el tío. Vea, va. Yo sé, no tienes PEMS. Ya me ha quedado claro. Abre. No, es Grim y Ico, ¿no? Ah, no. Grim es el este. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, porque le estamos saliendo. Es para un plico. Es para un plico. Ojo. Ah, no me van a abrir, ¿no? Claro, si no. Eh, pues sí que me van a abrir. ¿Qué cojones? Le he pegado, ¿eh? Pero tírame el... Es que te estás quedando aquí, tío. Bikini, te estás quedando aquí, bro. Literalmente juega. Vete con tu colega. Tírame aquí la habilidad. Y me potea, bro. Y ya tienes vídeo y tal. Yo qué sé. Quiero decir, un poco de juego. No me quiero pegar sin más contra este tío. Me da absolutamente igual, bro. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que van a hacer, tío? Si te quedas quieto, literalmente en el bridge, esperando a ver qué pasa. ¿Qué esperas? ¿Qué... ¿Qué pasa? Buena, tío. Sí, señor. Lo he dejado injured. Qué buena. Entonces, ¿qué esperas que pase? ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, hubiesen hecho algo si los dos estuviesen en construcción desde hace mucho tiempo antes. ¿Sabes? A lo mejor no ganan. Pero juegan con la habilidad. Entran, hacen un push, tal. Yo qué sé. Me tiras la esta, me espoteas. Porque obviamente no voy a ser tan imbécil de esquivarda. Estamos aquí para crear contenido, ¿sabes? Entonces, tampoco estamos aquí para otra cosa más. No estamos tampoco para quejarnos. ¿Entendéis? Entonces eso, la verdad. Vale, ¿qué me pillo, tío? Me voy a poner gente... ¿Flores tiene? Flores no tiene. Osa sí que tenía. Vale, perfecto. Pues vamos a pillarnos una osa, amigos. Vamos a pillarnos una osa. Vamos a pillarnos una osa. Y vamos a ver qué tal. Mira, tiene un ir a 1.5. Me encanta. ¿No os parece que el estilo de esta granada realmente está muy guapo? Está muy bien hecha. Tipo, en el sentido de físicamente hablando. Está muy bien hecha, tío. La verdad. Y el funcionamiento me gusta, ¿eh? Me gusta que no sea tan... Que no llegue ni al punto de poder compararse... A ver, obviamente se compara, ¿no? Porque hacen lo mismo. Pero que no llega al punto de compararse con la PEMP de Thatcher porque al final hay una gran diferencia entre una y otra. Realmente habría que verlo. ¿Cuánta diferencia hay exactamente? Yo creo que nunca... Yo creo que nunca realmente vamos a poder... Tipo, vamos a poder. Realmente sí, habrá gente que lo saque, ¿no? Pero claro, al no saber el alcance de esta granada... Hablando, ¿sabes? Tipo, yo tampoco lo sé. ¿Cuánto alcance tiene la PEMP de Thatcher? No lo sabemos, ¿sabes? Por eso me molaría que lo indicase el juego. Como pasa con los polos de hila, como pasa con ese tipo de habilidades, ¿sabes? Entonces, realmente es eso, tío. La verdad. Realmente es eso. Bueno, vamos allá. Dime que se ha pillado un bandito o algo. La verdad, darme un poco de tal. No, se lo ha pillado. Maravilloso. Perfecto. Vale, pues no se lo ha pillado. ¿Cómo está esto? No se ha pillado en este. Increíble. Vale. No hay nada aquí, eso es. Métete ahí y entra, bro. Literalmente te están dando la ronda. Te están dando la maldita ronda, mío mío. La verdad. Mira, ¿has pateado uno? No. No, qué pena, bro. Te intento apoyar, ¿eh? Eso es. Tirabilidad. Vale. ¿O qué? Vale, bueno. Sí, señor. Vale. 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 Vamos a perder esto aquí. Increíble. Está subido a la derecha. Maravilloso. Está literalmente subido a la esta. Increíble. El puto Cocono, bro. Literalmente le he sacado un gameplay, tío. Pues casi se mata ese chico. ¿Qué ha hecho? Se ha sacado un gameplay el Cocono, bro. Un clip. Mira lo hay subido. Hostia, tú. Increíble, tío. Qué mala suerte hemos tenido en ataque, chavales. Cuando hemos jugado con esto, tío. Cuando hemos jugado con esto, literalmente no se han puesto nunca un bandido o algo. Bueno, también te digo. Hemos atacado y hemos pushado una zona en la cual no estaban. Vale. Así que igualmente creo que no se lo han puesto. Pero tampoco lo hemos visto. Ah, pues mira. Sí. Sí. Nada. Mala mía, entonces. Mala mía. La verdad. Qué pena. Lo podríamos haber visto, tío. A ver si se le hace, Melo. Bueno. Maravilloso. Maravilloso, Melo. Maravilloso. Increíblemente bueno este chico, ¿eh? Encima de guapo. Es bueno, bro. Es que es increíble. Bueno, gente. Gente, espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Like, suscribirse, os agradece. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Realmente os gusta esta nueva utilidad y por qué. Y nada. De verdad. Un placer como siempre. Y por supuesto, aparte de este vídeo, quedan dos más. O quedará uno más. Para concluir el día de hoy. Antes de este, habrá muchos otros publicados. Gente. Espero que os haya molado. Y nos vemos en la próxima. Gracias por el apoyo. Suscríbete si aún no lo estás. Nos vemos. Chao, chao.